Hola, hola, buenos días o buenas tardes creo ya, sean bienvenidos a un nuevo video, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas vaya a verme pero de antemano sea bienvenido a la hora que sea, pues saluditos para cada uno de ustedes, bendiciones, pues que el de arriba los bendiga en gran manera, que el derrame una rica y abundante lluvia de bendiciones sobre su vida, y de todos sus seres queridos y pues bueno gente, estamos aquí por no estar allá, como pueden ver estamos en nuestra casita y pues les digo, porque miren ahorita ya son como las 12 casi, ya es mediodía, ya es hora de estar lo que es comiendo, hora del almuerzo y pues bueno a mí no me había quedado chance de grabar a otra hora, por eso estoy lo que es ahorita grabándoles y pues esperando ser completamente de su agrado, esperando que le guste, esperando no aburrirla, porque la intención no es de que usted se aburra, sino que se distraiga junto a mí, que pues se le parece interesante mi charla, lo que es acá en los videos, pues miren, este, hace poquito pues anduve de salida, por esa razón no había podido lo que es grabar, pues había, había ido a hacer otras cuestiones y pues por eso voy viniendo justo ahorita, casi voy llegando, solo que me cambié y pues voy a, dije yo, bueno voy a grabar ahorita, porque hoy es una tarde, lo que es chelita, lo que es a pasar los videos para lo que es subirlos ya, no se oscurece esta cosa, lo que es ya a los chapulines ese, y bueno gente miren, es que se oscurece esta cosa, ah pues no, así es, así es, yo soy la que a mí, me apagaron las luces, y miren, como les estaba diciendo, gracias pues por siempre estarme apoyando gente, miren, este, yo sé de que, como les puedo explicar, que a muchos, pues tal vez les parezca lo que es aburrido el contenido, tal vez, este, no sé, qué sé yo, pero a bastantes de ustedes, pues sé que les gusta, se distraen conmigo, por qué razón no digo, porque lo puedo ver en los comentarios, yo lo que son los comentarios de, de los videos que yo hago, tanto como de chapulines, porque se acuerdan que ahí es verdad, salimos todas, salgo yo, salimos chelita, y pues yo siempre estoy ahí, lo que es viendo los comentarios, leyéndolos, y pues la verdad, este, son comentarios bastante bonitos, comentarios de que, no les voy a dejar mentir, pero, este, o sea, lo motivan a uno como persona, como creador de contenido, o sea, uno se llena de emoción, se motiva, a ver, pues que, que, o sea, que lo están ahí enamorando a uno, pues que lo están enamorando, y pues, sinceramente les digo, de que, pucha, que a mí me dan más ganas de seguir grabando, aunque, algunos van a decir ahí de que, de que, que busqué trabajo, que no sé qué, que vaya a ver que, que, ay, ya puso la marrana, pero yo sé que bastantes, son más las personas que lo quieren a uno, que le toman aprecio, aún ni me conocen, así como digamos, personalmente, y me toman lo que es cariño, amor, que sé yo, y pues, o sea, solo me conocen por una pantalla, y aún así, este, bastantes de ustedes, pues, me han tomado mucho precio, y pues, yo por eso estoy totalmente agradecida con todos, con todos ustedes, porque ya tenemos ya ratito de estar lo que es aquí, en esta plataforma, de lo que es YouTube, y pues, miren, yo como le digo a Esmeralda, de que, hay veces de que las cosas, así como, tienden a bajar, pueden subir, y pues así, entonces, este, hace, hace unos, hace unos meses atrás, este, yo estaba como pensando, buscar el nuevo rumbo, que, el mismo rumbo, no, el mismo rumbo, de que hice en una ocasión, fue cuando, este, bueno, con los, con los bichos, de lo que son los traviesos, y chelita, nosotros, o sea, si vivimos casi cerca, pero, antes, antes, nosotros no teníamos ni una comunicación, ni nada, y, y, aquí, el hecho de grabar videos, nos ha unido más, y, pues, a pesar de que antes, casi no, no, o sea, no nos hablamos, para decirles, no nos hablamos, y ahora, pucha y cajuela, o sea, de que, hemos hecho muchas aventuras juntos, todos, y, este, o sea, la hemos pasado bien, y, esto es lo que, lo que hace, fíjense, el hecho de grabar videos, hace de que, uno haga amistades, uno, eh, conozca más personas, porque, bueno, el hecho de que yo venga, y, convivo con una persona, no es que ya voy a ser amigo, no, convivir, bueno, normal, eh, la amistad se va ganando poco a poco, entonces, imagínense, así me pasó, lo que es, acá, en los videos, para nosotros hicimos una amistad, aparte de ser familia, hicimos una amistad, y, pues, bueno, o sea, hemos hecho, hemos hecho, y ustedes han visto parte del relajo, no se graba todo, a todos los relajos, que a veces nosotros hacemos, pero, sanamente, nada de que, nada de que, digamos, va pasando fuera de lo normal, no, siempre, con respeto, como, nos merecemos todo, entonces, y, pues, como les digo, estaba buscando el mismo rumbo, porque, va, nosotros nos conocimos con los chapulines, en, en, en otro canal, pero, no sé, si ustedes me vieron ahí, entonces, nos vieron, más que todo, y, ya, después, fue de que, ya, se, se apartaron, y todo eso, y, ya, fue donde, pues, yo entré a ese canal, y, pero, anduve unas digitas ahí, después me salí, fui, lo que es, a trabajar, y esto era lo que, lo que yo estaba pensando, y yo decía, pucha, pero, miren, este, yo decía, me voy, me voy arriesgando, pues, uno no puede venir a la casa, o sea, si uno quiere ganar un poquito más, se tiene que ir hasta la capital, San Salvador, perdón, y, entonces, y uno puede venir a la casa cada 15 días, o, a veces, cada mes, depende de cómo le den, eh, lo que es, el, el horario a uno, entonces, este, yo dije, pucha, me voy, no voy a venir durante 15 días, o un mes, que se yo, y, este, tal vez, me va mal, porque uno se va arriesgando a muchas cosas, cuando uno se va para un trabajo, lo que es la capital, se va arriesgando mucho, y, este, a que le salgan mal los patrones, a que lo exploten en el trabajo, y que no le den chance para nada, o sea, de que, hasta los días de descanso, tal vez, lo hagan, este, trabajar a uno, o sea, uno se va arriesgando mucho, cuando uno se va para lo que es, a una casa, a trabajar, van, a hacer oficios de la casa, o sea, el aseo personal de la casa, entonces, y yo dije, pucha, me voy, me voy a ir arriesgando a todo eso, y, pues, yo aquí estoy en mi casa, aquí me están pagando, por lo que yo, por lo que hacemos, ¿verdad?, por lo que hago, por lo que hace Merala, por lo que hace Chelita, aquí a todos nos pagan, y, este, y estoy aquí, descanso si quiero las cosas, si quiero tampoco, o sea, así va, y, pues, estoy ganando mi dinero, entonces, no a costillas de, no, bueno, si a costillas de ustedes, porque ustedes no están a vispa, eso sí, porque la mayor parte la hacen ustedes, entonces, nosotros le hacemos los videos, y todo, todo el trabajo lo hacen ustedes, porque ustedes nos están dejando ahí la vista, entonces, pero, lo que les quiero decir, no por, eh, por remesas, como muchos piensan, de que a todos nos mandan remesas, no, que bueno fuera va, pero, pero, sí, a mí, sí, ya me han ayudado, y muchas gracias a todas las personas que han tenido la voluntad de ayudarme, aparte de lo que es mi trabajo, de mis videos, pero, muchas, muchas gracias, y yo creo que es al terminar el tiempo, porque ya ha pasado, y, pues, cuídense, los quiero, y muchas gracias por todo.